Unicef denuncia una tragedia silenciosa cada vez más evidente. Un gran número de migrantes y refugiados están intentando llegar a Italia y arriesgando sus vidas en el mar Mediterráneo. Es un número muy preocupante de niños. Las estadísticas señalan el incremento de niños que viajan sin acompañantes. Es una nueva tendencia. Cuando todos los ojos se han centrado en Grecia, se ha desarrollado una tragedia silenciosa en otra zona del Mediterráneo. En un nuevo informe, Unicef muestra las tendencias de migrantes y refugiados y de gran número de menores que se embarcan en travesías hacia Europa. Sarah Crow señala que nueve de cada diez niños que llegan a Italia no están acompañados por un adulto. Eso les hace más vulnerables a las mafias de trata de personas. No importa de dónde vienen, son todavía niños y tienen derecho a protección. Cada país, sea el que abandonen, crucen o en el que se queden, tienen el deber de proteger a esos niños. Y esto se suele olvidar. Estos niños necesitan ser monitorizados, protegidos y cuidados a cada paso de su camino. La preocupación de Sarah Crow se centra especialmente en esta zona por el reciente acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para devolver a este país a todos los migrantes irregulares que crucen a Europa desde Turquía. Hasta el momento, esta ruta se ha cobrado ya 2.430 vidas en solo medio año. Ok, ya está. Ok, ya está.